Hoy me he levantado y ya perdí la cuenta, te fuiste hace un rato, ya son mil años que no vives aquí. Con las telarañas de cada rincón, esta desolada y triste habitación, será que tengo que limpiar cada recuerdo tuyo. Tus muachas que en mi piel aún se dejan ver, tu nombre que no se olvida. Perdóname, entiéndeme, si pienso que otra vez no fuiste tú quien se marchó. ¿Qué va? Fui yo, fui yo que no te supe retener. No fuiste tú quien dijo no, y te pienso sin querer. Hoy me he levantado y ya perdí la cuenta, cuando puse de mi parte, buen que parte de este cuento fue, que yo te perdí. Y me doy la vuelta imaginándome, que en cualquier momento vas a aparecer, será que ya tengo que olvidar. A ver lo que hay que hacer, si aún te puedo ver, si aún te puedo ver, si aún me lates en la sien. Perdóname, perdóname, entiéndeme, si pienso en ti otra vez no fuiste tú quien se marchó. ¿Qué va? Fui yo, fui yo que no te supe retener. Perdóname, perdóname, entiéndeme. Me preguntaba que había lucho antes de mí. No sé, creo que yo empecé a vivir, después de que te conocí. Perdóname, perdóname, entiéndeme, si pienso en ti otra vez. No fuiste tú quien se marchó, fue yo que no te supe retener. Perdóname, entiéndeme. Y te pienso sin querer. Y te pienso sin querer. Te pienso sin querer. Olé tu arte, te adoro.